Catovela, Catovela, Benitovaros, ma' de agua Ey, yo tengo que irle, ma' de ver Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrar de 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Yo haz que me dé light y prendemos un blunt Que tiene esa esquina que pará Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y no te hice hoy, yo te lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el canteo Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el fuego Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí? Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Ey, yo te, ey, yo te inquilino, mame Lenita, bares, baby Lenita, bares, bares, bares ¿Quién soy? Crrrrrat Ponte encima de mí, bellaguita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los cuerdos que esperen Que sepas quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Lenita, bares, baby Si en tu cama No la harás No te enamoras Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she moves Zuntada, zuntada Que te decía el oído cuando te perreaba Estro más envidioso Más me gustaba ¡Suscríbete al canal!